El éxito de TikTok es más grande que el de los congresistas de los Estados Unidos. Esto había que decirlo y lo dije, es tumbochorno, es tumbochorno. Miren lo que está pasando con TikTok. Para que ustedes vean el dominio de China, hace mucho tiempo estamos diciendo que TikTok es un producto chino. Eso lo sabe todo el mundo. La matriz de TikTok está en China. Y está dirigida por el Partido Comunista Chino. Los chinos son los dueños de TikTok. Pero el mundo entero está enloquecido en TikTok por dos razones muy espectaculares. Primero, TikTok es muy fácil de usar y no tiene restricciones para el comercio informal de manera digital. Usted se encuentra con cada video en TikTok que se muere de la risa. La china que te vende el hilo, la señora que vende un cocimiento, un gajo de una planta que tiene sembrada en el patio, el señor que te da el tutorial para enseñarte a freír un huevo, de lo sublime a lo ridículo. Todo está en TikTok sin restricciones. Hay un comercio informal en TikTok. La gente que roba, que tiene mercancía falsificada de marca y que la quiere vender libremente, sin que haya restricciones, la vende a través de TikTok. Total, si China es el paraíso de los falsificadores. ¿Qué problema puede haber? No lo hay. China no se mete en eso. Los políticos han entendido que TikTok también es importante para desarrollar sus contenidos. Y entonces ocurre algo tan inmoral como que la Casa Blanca, el Congreso de los Estados Unidos, el Senado, estén dictaminando que en ningún dispositivo que tenga que ver con el gobierno de los Estados Unidos puede estar la aplicación de TikTok, porque eso comprometería parte de la información del gobierno. El propio gobierno te dice que TikTok está anclado en China bajo el respaldo del Partido Comunista Chino. Sin embargo, el presidente Biden está dándole con toda su fuerza a su campaña política, especialmente en TikTok. ¿Por qué? Porque él sabe que en TikTok hay un ejército de gente joven que él necesita como parte de su proceso electoral. Así que TikTok se vuelve muy, pero muy importante en medio de todos estos acontecimientos. Te dicen no tengas TikTok y entonces te encuentras la campaña del presidente en TikTok. Pero no solo lo hace Biden, también lo hace Trump. Trump ha dicho que prefiere a TikTok. Trump tiene sus razones. Trump prefiere a TikTok porque Facebook, Twitter, YouTube y una serie de plataformas lo censuraron. Le cerraron su perfil en medio de momentos muy importantes para el desarrollo de su propia campaña. Estas redes que yo he mencionado, que tienen una matriz estadounidense, traicionaron al pueblo de los Estados Unidos, ocultando información importante que pudo ser decisiva como parte de las elecciones en el 2020. O sea, no está seguro este procedimiento ante las aplicaciones. Esta mala fama de los censores de Facebook, de Twitter, de Instagram, han garantizado que buena parte del pueblo diga, bueno, pues yo lo que tengo que hacer es irme para TikTok porque en TikTok yo no voy a tener este nivel de censura. Y ahora esto no hay quien lo ataje. El Congreso de los Estados Unidos quiere regular a TikTok y TikTok sabotea al Congreso de los Estados Unidos porque TikTok es más importante que el Congreso de los Estados Unidos. Claro que sí lo es. ¿Saben qué ha hecho TikTok? TikTok ha lanzado una campaña dentro de su propia plataforma para pedirle a la gente que escriban, que llamen, que se quejen con sus legisladores porque la vida de TikTok está en juego en los Estados Unidos. Estoy hablando de que TikTok tiene la cifra de 170 millones de estadounidenses que tienen cuentas dentro de la aplicación China. Ya no hace falta nada. No hay que cuidar nada con respecto a China. Ya los 170 millones de personas que tienen cuenta en TikTok están en China. Todo su patrón de gusto, de consumo, dónde se mueven, a qué hora se acuestan, cómo los localizo, todo eso lo consigue TikTok desde China. TikTok solo responde a las órdenes que le da el Partido Comunista Chino porque esta empresa está anclada en China y China es una dictadura. No hay para dónde mirarse. Entonces, ¿cómo se va a resolver este problema? TikTok le está diciendo a los 170 millones de estadounidenses que tienen cuenta, quéjense, llamen a sus legisladores, hablen mal de sus legisladores, armen una revolución y lo que se ha armado es tan grande que los congresistas, los miembros del comité que está analizando el problema con TikTok han salido a pedir el agua por señas, han salido a emitir un comunicado diciéndole a la gente me hace falta que me dejen vivir, me tienen loca. Gracias. 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 Gracias.